¿Qué es lo que se llama Habitat? En este caso no son formas y no son el conjunto de losetas que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver los componentes. Yo soy Jota y bienvenido al Limón Lúdico del canal Pero No Juegos de Mesa. Aquí podemos ver la carátula bastante colorida, ambientada con el tema de la luna. La realización es bien bonita. Quitamos aquí el plástico para que se vea mejor. Bueno, originalmente lanzado por Stronghold Games y Spielbies o algo así. Y ilustrado por Lucas Siegmund. Vamos a quitar el plástico mejor para que no refleje. Vamos a ver lo que tiene. Ahí está. Ahora sí se ve mejor. Tiene el barnizado sectorizado. Aquí justo en las partes de la luna. Un poquito detalle. Y aquí en la letra también no va luna. Los colores están bien llamativos. Es como una tela esto. Quiere mostrar como si fuera una tela o algo así. Vamos a hacer el reverso. La aplicación es un poco del juego. Este es el rondel donde hay que ir poniendo las losetas y se van escogiendo de acuerdo a cómo se van moviendo las fichas. Es muy similar al patchwork en esta lógica de poner las fichas de ir avanzando por turnos. La diferencia es que esto va de uno a cuatro jugadores a partir de ocho años y con una noción aproximadamente a treinta minutos. Aquí tienes que formar esta lógica de fichas continuas, de color continuo y que es lo que te va dando puntos de victoria. Vamos a ver el contenido. Por los detalles, ya han visto que está muy bonito. Esto va a lucir en la biblioteca, pero muy bien. Vamos a ver qué tiene acá. Bueno, son básicamente fichas de madera que son con las que se van cumpliendo los retos. Se van poniendo sobre las losetas. Son para los cuatro colores. Blanco, naranja, azul y negro. Son fichas discos. Muchas bolsitas. Son por el buenazo. Y aquí están las losetas. Las diferentes losetas. Estas te indican que creo los puntos y los... Perdón, no son los puntos. Estos son la cantidad de espacios que avanzas. Y mirar al patchwork en que cada vez que colocas un parche de tela avanzas una cantidad de tiempo. Esto es lo mismo. Vas avanzando estos espacios, creo. Bueno, no lo he leído con detalle. Y estos son los retos que debes cumplir. Hay diferentes formas de cumplir los retos. Y acá tenemos para cada uno de los colores. Obviamente cada jugador tiene que tener sus diferentes colores. Esto es para hacer la ficha de jugador inicial, que es una luna. Que se veía en la contratapa. Este es para el amarillo. Ah, no. Esto no es para cada uno de los jugadores. Si no es para las diferentes losetas que hay nada más. Este es el tablero. Bueno, acá hay más losetas. El regreso está bien bonito. También miren el... Aquí se va a enfocar. Ahí está mejor. También hay una cara de una luna. Muy bonito. Y aquí hay otra roseta más. Pero este es el tablero. Y esta es la luna que va en... En el soporte. Acá hay otro... Otra roseta. Y este es el tablero que es la verdad que es ilucinante la ilustración. Súper detallado. No sé, parece una madera tallada. Bueno, sé que... Cómo explicarlo. Pero está muy bonito. Miren ese detalle. Vamos a ir sacándolo. Para que vean cómo se ve. Y los dibujos de la luna, ¿no? Las caras de la luna en cada uno de los espacios. Esto es así. Tal cual. Y este sería el tablero. Que bueno, ya se pierde un poco. Pero suele necesitar algo muy bonito. Y qué más viene. Bueno, el manual. Esto está en... Miren el fondo de la caja. Un poquito. Y el manual. Noble, luna. O ver, se me va a ver. De... ¿Cuántas páginas están acá? Ocho... Ocho caras. Me sacan a... Uno, dos. Esto no cuenta. Este es el... 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 El marcado del primer jugador. Me sentí ilustrado bien bonito. Las ilustraciones. De verdad que este juego lo compré básicamente porque me llamó mucho las... Las ilustraciones. Me parecían muy bonitos para tratenlo en la... En la biblioteca. Bueno, y ese era todo el contenido. El video se terminó de golpe por unos problemas técnicos. Pero era todo lo que te quería mostrar. Gracias por verme y chao.